Las colonias del sur, no más amigos, los del frente no han sabido tener los mejores gobiernos. Pero con Pepe Chedraui, esto se acabó. Tiene la fuerza en el futuro y vamos a trabajar incansablemente por nuestra ciudad. Si queremos servir al pueblo, debemos amar al pueblo. Yo amo mi ciudad, como todos ustedes. Aquí nací, aquí crecí y yo soy 100% poblano de corazón y 100% del pueblo de la Raja, en las buenas y en las malas. Mi madre a mí reciente, quien es madre soltera, y nos sacó adelante a mí y a mis hermanos, así como muchas de ustedes que aquí hoy están presentes, me enseñó a luchar por lo que más quiero. Y lo que más quiero es poder ayudar y servirle a ustedes, a nuestra ciudad, al pueblo. Y lo vamos a hacer en equipo con Pepe Chedraui y nuestro próximo gobernador, Alejandro Armenta. Lo vamos a lograr porque nos une un gran amor por Puebla. Una cosa quiero que quede muy claro, en esta coalición que hicimos con Pepe Chedraui, el día de ayer varios de nuestros compañeros recibieron insultos por parte de los de enfrente. Y no lo vamos a permitir. Nosotros proponemos, no insultamos, nosotros respetamos, no como el de enfrente. No respeta a nuestra militancia. No se vayan compañeras y compañeras. Queremos gobernantes respetuosos, ¿sí o no? ¡Sí! Exactamente, que trabajen y que sean respetuosos. Que amen a Puebla como nosotros la amamos, como nuestro futuro gobernador y nuestro próximo presidente municipal, Pepe Chedraui.